El bollero de Entlebuch es el de menor tamaño de los Senenung o perros de montaña suizos, un tipo de perro que incluye cuatro razas regionales. El término Senenung hace referencia a unas personas características de los Alpes suizos, pastores de profesión conocidos como Sen. Entlebuch es un municipio del cantón de Lucerna, en Suiza. La raza de perro también se conoce en inglés como Entlebuch Mountain Dog y Entlebucher Catle Dog. El Entlebucher Mountain Dog, o Entlebucher, es una raza de perros pastores que se especializa en pastorear y proteger rebaños de ganado en las tierras altas. Estos perros son capaces de vigilar funciones y son maravillosos compañeros. En los Alpes, se utilizan como transportadores de productos lácteos de las granjas a la ciudad. Son famosos por su fuerza y resistencia, trabajo duro y coraje. Cuida con cuidado a los hijos del propietario. Aspectos destacados y hechos interesantes. El Entlebucher Mountain Dog fue reconocido por el AKC en 2011 y es su raza número 170. Entlebucher Mountain Dog también se conoce como Entlebucher Mountain Dog o Entlebucher Erdindog. El Entlebucher Mountain Dog tiene un ladrido impresionante, sorprendentemente fuerte para su tamaño, tienen un agudo sentido de la jerarquía social y requieren un alto nivel de socialización y aprendizaje temprano. Historia de la raza. La producción lechera ha sido durante mucho tiempo vital para la economía suiza, ya que es un ingrediente clave para dos productos básicos de exportación principales. Queso y chocolate con leche. Para mover y proteger sus rebaños incluso antes de que comenzara la agricultura industrial, los pastores suizos criaron cuatro razas de perros de montaña alpinos conocidas por sus hermosos pelajes tricolores. De estos, el gran perro de montaña suizo es el más grande y el perro de montaña Entlebucher es el más pequeño y más rápido. El nombre Entlebucher, abreviado Entle, proviene del lugar de origen de la raza, el valle del río Entlebucher. Fueron utilizados como perros de granja y guardias versátiles, pero la tarea principal de estos perros pastores inteligentes era llevar a sus perros a pastos de gran altitud en el verano, monitorear la manada durante la temporada de pastoreo y luego traerlos de regreso al valle para el invierno. Esta descripción del trabajo explica algunas de las características clave de Entle. Criado para mover ganado hacia arriba y hacia abajo en pastizales en pendiente, Entles ha desarrollado un notable equilibrio y agilidad. La constitución baja y larga del Entle no es tan exagerada como la del Pembroke o el Scorgy, pero la idea es la misma. Con patas como esta, es más fácil morder los talones de la vaca y evitar las patadas. El amor de la raza por el trabajo y la vida en general le ha valido el apodo de Der Lachen und den Laubindog. El trabajador Entle está tan entusiasmado que puede saltar y estrellarse contra una vaca obstinada para que se mueva. Una ética de trabajo tan obediente es esencial para un perro de 25 kilogramos encargado de conducir una manada de animales de 600 kilogramos por la ladera de la montaña. El Entlebucher Mountain Dog es reconocido internacionalmente por la Federación Quinologique Internationale de acuerdo con los estándares desarrollados para esta raza en Suiza. Otros clubes caninos nacionales no afiliados a la FIC también reconocen la raza, a menudo redactando sus propias versiones del estándar de la raza. Apariencia. La hembra Entlebucher Mountain Dog tiene un marco más cuadrado, el macho es más largo. Esta raza tiene orejas triangulares pequeñas y ojos marrones bastante pequeños. La cabeza está en proporción al cuerpo, con un cráneo plano y fuerte. La mandíbula larga está bien formada y es poderosa. Los pies son compactos y sostienen el cuerpo musculoso. Pelo liso y denso con marcas simétricas negras, tostadas y blancas. Caderas anchas y musculosas. Los corbejones están naturalmente bien asentados. La cola a veces se corta, lo que ahora es ilegal en muchos países, o puede tener un bobtail natural. La altura a la cruz es de 48 a 50 centímetros, el peso es de 25 a 30 kilogramos. Rasgos de carácter distintivos. Como todos los perros de trabajo grandes y activos, esta raza debe socializarse bien temprano en la vida con otros perros y humanos, y debe recibir actividad y entrenamiento regulares. El temperamento puede variar de un perro a otro. El estándar dice que la raza es bondadosa y leal con las personas que conoce, un poco desconfiada de los extraños. Mantenimiento y cuidado. El Entlebucher Mountain Dog prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Generalmente requiere un mantenimiento mínimo. Esta raza arroja mucho, por lo que puede obtener un buen peine de capante o un cepillo de cerdas gruesas para mantener la muda al mínimo. Las uñas deben cortarse todos los meses para mantenerlas cortas y ordenadas. El cuidado dental debe iniciarse temprano y mantenerse regularmente durante toda la vida de su perro. Las orejas deben revisarse semanalmente. Limpiar la cera y los escombros puede ayudar a evitar las infecciones de oído que afectan a los perros con orejas caídas. El Entlebucher Mountain Dog es un perro rápido y resistente con altos niveles de energía. Para mantenerlo en buena forma física, se necesitará al menos una hora de ejercicio físico todos los días. Dado que un perro cansado es un buen perro, mantener la energía de la raza canalizada a través del ejercicio hará que sea mucho más fácil entrenar y convivir con él. A los entrantes les encanta hacer actividades con sus dueños, por lo que se convierten en excelentes compañeros de corredores, senderistas, ciclistas y otras personas muy activas. Salud. La mayoría de los perros de montaña de Entlebucher son perros sanos, pero la raza puede ser propensa a algunas enfermedades. Uno de los problemas encontrados en esta raza es el síndrome urinario de Entlebucher, una condición asociada con el desplazamiento anormal del ureter. Otras afecciones que se han visto en la raza incluyen displasia de cadera, dislocación rotuliana y algunas afecciones oculares. Los criadores responsables examinan enfermedades genéticas y seleccionan rebaños sanos. Precio y cómo comprar correctamente. La forma más confiable y al mismo tiempo económicamente costosa es comprar un cachorro en Entlebucher Mountain Dog en viveros europeos, donde la base de cría es mejor y la raza en sí trabaja más tiempo. Los cachorros costarán de 600 a 1000 dólares estadounidenses, dependiendo del rango de los productores y la calidad del exterior de los animales. Línea de fondo. El Entlebucher Mountain Dog es una raza de perro suiza, representante del grupo Mountain Dog, derivado de Emmental y Entlebuch, mencionado por primera vez en 1889. Los Entlebuchers son animales muy fuertes, inteligentes y temperamentales. Siempre están alerta, ya que anteriormente fueron criados para pastorear. Tienen de negro con amarillo a marrón oxidado y manchas blancas. Peso de 25 a 30 kilogramos. Son parientes de los perros de montaña de Berna, Gran Suiza y Apenceyer, tienen un color similar. De estas razas suizas, el Entlebucher Mountain Dog es el más pequeño en tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!